Y eso no es un lobo, ¿sabes qué será? Caray. Voy moviendo poquitas arriba porque estoy arriba de una escalera. Me voy levantando para no perder la divisa. Esto parece un ceder. Y va parado, ¿verdad? Ahorita voy a ver la referencia. ¿Dónde la estoy tomando? Ya sé, venía del poniente y iba hacia el oriente. Este es un cero, ¿sabes qué será? Está ahí en oscuro. Ahí en lejos.